Ahora me voy, no me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas para irme a un hotel Un par de pijamas, amor, zapatillas Un par de camisas para no volver Ahora me voy, no me lo repitas También me cansar de tantas mentiras De no serte fiel ¿A quién esta bolsa me cabe la vida? Con ella a la espalda, soy libre otra vez El día que juegas, te mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de...